Vamos pa'liva, poco a poco me está cambiando la vida Ahora me hay los lujos que antes no pude No tiene la toalla y vea no me amarita Le batallamos, como todo pero nunca nos ganamos En billetes de asiento y solos que gastamos Y en Las Vegas ya me miran por tanto ¿Por qué y hay con qué? No pregunto cuánto cuesta, solo lo compré Bastecitos en mami, como lindas bien Le está pa'l, no pulas, bote y chicas, no mueve Me da paso, hago bien Y algo que no disfruto, pues no sopón Pa' los negocios, me da tipo y eso no saben mis socios Para ser billetes yo me pinto solo Nací pobre pero ya salí de hoyo Soma la envidia Pues de cada vez que ya no anhelas más Que a mí no me interesa lo que digan Mientras yo si las subí en mi arconía Porque ya hay con qué No pregunto cuánto cuesta, solo lo compré Más pescitos en mami, como lindas bien Descapando puras botellitas de mué Me la paso, hago bien Me la paso, hago bien No me la paso, hago bien Porque yo no sé Si me la paso, hago bien Gracias.